Hay un universo paralelo donde Goku es malo, por así decirlo. Ajá. Y es como, no, pero es que se cayó de chiquito. Aquí no se cayó de chiquito. Bueno, pero es que entonces tiene que pelear contra Priscil. No, es que aquí no se enfrenta Priscil. Hay muchas cosas que se cambian y que se prestan para eso, pero pues ya si entras ahí, hay muchísimas cosas que ya no tienen sentido. Pero, pero... Y curiosamente siento que, por ejemplo, Marvel lo trabaja bien. O sea, por ejemplo, DC de repente como que se va muy... A nivel de películas o producciones, por tanto animadas como... Pendejas. Live actions. Como que lo quieran hacer todo muy de golpe. Sí. Y se siente bien culero. Es como, no conozco ni los personajes, pero ya me estás planteando los personajes que voy a cambiar. Y entonces todo se siente súper apresurado. En cambio Marvel ahorita lo que está haciendo con el What If que estaba en Disney+. Es como, mira, te presento todas las cosas de lo que podría pasar. Va. Sí, sí, sí. Y dices, pero ¿por qué? ¿Por qué esto pasa? Ah, pues tenemos otra serie donde te contamos que hay una línea del tiempo que la mantienen tales personas y al final de la serie se rompe. Se rompe esa línea del tiempo. Por lo tanto, todas las líneas de tiempo donde todo puede pasar empiezan a converger entre sí. Entonces, ah, tiene sentido que existan los What Ifs porque se rompió la línea del tiempo. Ahorita viene el Doctor Strange. Sí, el multiverso de la locura. Que de alguna manera toma todos los elementos que ya construiste poco a poco y que no se sienta tan ajeno a ese punto de, es que es un universo paralelo donde Tony Stark es este, ¿cómo se llama? ¿Algún actor? Negro, digo malo. Es negro. Claro, güey. Es este, este, Keanu Reeves, por así decirlo. Ok. ¿Por qué? Porque como que dentro de la historia ya te plantearon todas las pequeñas cosas, las anclas, para que eso tenga sentido si lo quieres presentar en una película. Pero eso toma tiempo. Sí. Entonces, a veces nada más es eso, justamente que DC luego no se toma el tiempo. No, y exactamente, o sea, esa es la forma de criticar lo de DC porque el tiempo. Pero suponte tú, es que puedes hacer un producto, yo creo, apresurado, pero tienes que estudiarle muy cabrón para saber qué narrativas no rompes porque... Y eso en cuanto, tienes que también crearte tu propia historia a este cierto punto. O sea, por ejemplo, ahorita otra vez, volviendo a Uncharted, era como, si tratas de embonar todo en un mismo lugar, es complicado si no quieres romper nada de lo ya establecido dentro de los juegos. Entonces, como que te vas diseñando una nueva narrativa, o sea, ¿qué es lo importante de Uncharted ahorita? Los personajes. Sí. Los voy planteando como tienen que ser y más o menos en la orden que tienen que presentarse. Ok. ¿Ok? Y de aquí a futuro, lo que sea que les pongas, ya no va a ser raro ni extraño porque todos los personajes principales van a tener una cierta coherencia. Y eso es lo más importante que se mantiene. Esa es la palabra, coherencia. Si una historia no tiene coherencia, no está en adición con otras historias alternativas, pues sí te va a molestar. O sea, bueno, a mí en lo particular sí diría, ¿por qué voy a creer que existe la historia beta? Si en el alfa me planteaste que no, que eso jamás podía pasar. No, pero es que aquí sí. Un error terrible. ¿Pero por qué, cabrón? Un error terrible. Un error terrible. Las películas de Rea Centíbre. Sí empezaste como que con una temática bastante tranquila, si quieres, hasta cierto punto en el uno y en el dos. Pero te inventaste un personaje que jamás sale en la historia original. Que dices, bueno, no importa por qué. Yo quería contar la historia de este personaje y cómo se relaciona con lo demás. Ok, pero los otros personajes de los juegos, ¿por qué los metes? Y si los estás metiendo, ¿por qué no se parecen a los de los juegos? O sea, nada más son como accesorios para tu personaje, entonces, ¿por qué no le metiste accesorios a tu personaje en lugar de usar los otros de fanservice? Que llegaríamos a, creo yo, que es el punto, y tú me corregirás si me equivoco, al punto ahorita de inflexión que creo yo, yo lo entiendo así, que es el demasorio de la comunidad de historias, que es el self-insert, o es que yo quería contar esa historia. Y te estoy viendo a ti específicamente, la hija de Starfire. Ok, esa es la verdad. Sí existe, pero no debe ser. Ok, ¿sabes por qué es molesto? ¿Por qué es pensar que...? Y ese es el problema. O nada más, no hay que meternos ahí. Star Wars, la última trilogía. ¿Por qué los fans...? Yo no soy súper fan, he visto Star Wars, tengo que ver una a las seis y ya. Pero ¿por qué los nuevos fans usaron tanto la nueva trilogía y llegó en mandarinas, el Mandalorian, y fue de, güey, es que esto era lo que queríamos? Alguien nada más le dijo, yo igual no sé, seguramente soy un pendejo. ¿Alguien nos corregirá en los comentarios? Exactamente. Pero es de, güey, es que recuerdas que en algún punto dijeron, Luke Skywalker, o sea, este güey, este güey rifa. Y resulta que en la historia de la nueva trilogía, no, pues ese güey es pendejo, es puto. Oye, pero pues era, se supone que en el folclor de tu misma historia que me planteaste casi casi desde el episodio 3, ese güey era la verdad, no, pero era pendejo, güey. Y entonces ahora quién es el bueno. Mira, ¿qué es lo que pasa ahí? La pinche mujer, la vieja, porque se puede hacerlo todo. ¿Pero por qué? Pues porque es vieja, güey. La chinga. Ah, cabrón, perdón, perdónenme que suene tan, tan, ahora sí que tan misógico, lo que quieras, pero es de, es que es ofensivo porque si no le diste un buen trasfondo a tu historia, te van a, o sea, te puedo criticar porque es de, entonces no le estás dando, ni siquiera te importó bajo qué condiciones estableció un personaje anterior, simplemente digas y dije, yo quiero contar mi historia y me vale verga lo que hicieron los demás. Oye, pero es que así no funciona la historia. No, me vale verga. Así es como decía Teculero, porque... ¿Por qué, güey? Te supone que te plantean que Luke Skywalker es el más cabrón de todos, la persona que tiene esperanza, la persona que cree en su papá que ya cayó al lado oscuro y que hasta en los momentos finales va a seguir confiando en que puede salvarlo, en que puede sacarlo del lado oscuro. Ok. ¿Qué es lo que pasa en la trilogía? Llegas, lo conoces y te dicen que es un personaje... A ver, time out. Que por un error que tuvo... Time out, time out. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dile consejos. ¿Consejos? Según el... Creo que era ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? El special skill para... ¿De Fredo Godofredo? Checa la skill. ¿Con ellos J-Fuzz? Ok, no sé qué estamos viendo. Es que ya ves que en el... ¿Qué? En el mandarin, en el Odin Sphere, hay habilidades especiales ocultas que están en ciertos puntos específicos del mapa y donde se dice, ah, es que está como que en la parte antes de llegar a tal y tienes que hacer esta acción. Y es de... Ah, entonces no es ahí. Entonces... No, bien, entonces... Pero, 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 pero ya sabes que aquí Goofies tiene el ojo que todo lo ve, entonces es de... No te vas a pasar, cabrón, porque si te pasas ya no la agarras, y si no la agarras, chingas, te puede ir muy mal. Bueno. ¿Vas a estar ahí? No, creo que no. Y si, si, lo conocemos después. No, porque ese es el problema, ya después sabremos que no era ahí y que no la agarramos y que chingamos a nuestra mano. Pero no es que no se pueda pasar los juegos sin eso. Algo es. No lo sé. Exacto. Esperemos que... Ah, exactamente. Recordemos que al final y al cabo lo importante es... ¿Qué pasó, niña? Lo importante es competir, dice. Sí. Pero competir bien. Bueno, ya. Bueno, al punto de lo que es. Bueno, al punto de lo que está. Ahí, por ejemplo, te plantean que Luke Skywalker es un cierto tipo de personaje que siempre ve la luz en los lugares más oscuros y por eso es la última esperanza, la, la, toda la cosa. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, te plantean que Luke Skywalker cometió un error, la cagó y se exilió porque dejó de confiar y de creer. Es como... Eso no tiene sentido con lo que me ves planteado originalmente. Y creo que en ese aspecto viene todo el rechazo del tratamiento de un personaje muy querido anteriormente. O por ejemplo, igual con Han Solo. Lo matas de la nada. O sea, como que fue un montón de cosas, malas decisiones que nunca, y nunca se comprometieron por nada. Fueron las trilogías más tibias, por así decirlo, como que querían irse tan a la segura que a ningún público la pelaron. No dieron una nueva versión, una nueva visión, alguna nueva propuesta y tampoco respetaron a los cánones antiguos, por así decirlo. Entonces, fue una película que a nadie satisfizo, a nadie le gustó. Como que, Ponto, digamos que la primera fue muy safe. La vez sí es como, eh, está bien. En la 2 dicen, ah, es que todo lo que no les gustó de la 1 lo vamos a cambiar. Y fue una mierda porque estás, te estás contradiciendo una vez. Ok. Entonces, para la tercera película, llegas y es como de, ah, no, es que vamos a corregir lo que no les gustó de la 2, que estaba corrigiendo lo que no corregimos de la 1. Y es como, ok, entonces, ibas para adelante, te regresaste y fuiste para adelante y no llegaste a ningún lado. Entonces, enojaste a todo mundo y a nadie le cumpliste nada. Entonces, por eso creo que esa serie fue muy mala, esa trilogía. Sí. Porque no fue consistente consigo misma. O sea, muchas veces incluso a la hora de crear historias y todo, o sea, simplemente a veces como los, los, este, como, es que aquí lo hago como hasta cierto punto con shippeos o con formas de, de como la gente empareja personajes con otros. Ajá. Es como que a veces, es que tiene mucho sentido que terminen juntos por tal o cual cosa. Ajá. Pero por cosas de la historia o no acabar o lo que sea. O sea, pero a veces es como, tiene sentido. O sea, ¿cómo, cómo lo pongo? Ya, ya me acordé. Por ejemplo, Bleach. ¿Bleach? Uy, 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 uy. Ya sé, ya sé. Es otra cosa. No, me toques, sí, sí. Pero, por ejemplo, el final, el final de la historia, el epílogo que te cuentan las, 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 las parejitas, es como que pareciera que es algo en lo que el autor dijo, yo sé que así van a terminar y ya. Pero el problema es que la historia nunca lo plantea como tal. Llegas, aparte de que se la cancelaron y todo, llegas a un punto donde es como, y se acabó la historia y eso terminó así. Pero no tiene sentido porque dentro de la historia no pasa nada de lo que tú dices que va a pasar o que justifica todo esto. Ajá. Entonces, solamente estás metiendo el final que quieres porque es el final que tenías planeado y no eres congruente con tus personajes. Me acuerdo, no tiene nada, bueno, no, me acuerdo, es una historia muy importante, pero recordando de compañeros jugando fútbol, uno se llamaba Javier para propósitos prácticos y otro Eduardo, ¿no? Entonces, es como que Javier generalmente era como que, ah, el que quitaba las jugadas siempre la cagaba. Y pues Eduardo, pues ahí estaba y de repente le salían las cosas. Entonces, la anécdota ahí es de que en la escuela siempre era de, para hacerle burla a Javier, es de, va Javier, va Javier, se quita uno, se quita otro, se quita, gol de Eduardo. Entonces, es de, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Pues Javier, yo, pues es que ya lo pongo, la cagó y pues no tuvo que venir a salvar a ese güey. Quien no lo entienda, pues, qué pendejada, ¿no? Pero es como que siempre ese contexto es de, ah, qué pendejada. O sea, pero de otra forma. Entonces, a lo que me sonó, eso fue como que de, ah, sí, muy bien, entonces, este, yo no llegué a ningún lado y este, este personaje nada más dio vueltas en círculos y vas a lograr este personaje. ¿Por qué? Pues ya te dije. No, no me dijiste nada, güey, ese es el problema. Sí, básicamente. Y por ejemplo, lo que tuvo el mandarín, que tampoco he visto, o sea, no soy fan de esta web, no lo he visto. ¿La mandarina? Por lo que siento que tiene el mandarín, ¿cosa? El Mandalorian. El Mandalorian. Es que es una historia que alguien quiso ver. O sea, no es una historia que el estudio dijo, voy a producir para llegar a los fans y llenar, vender, sí, vender boletos de taquilla, bla, 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 bla. No, fue literalmente, miren, tengo este proyecto que se llama El Mandalorian, que se trata sobre este tipo de razas de Star Wars y me dan permiso de hacerlo. ¿Cuánto va a costar? Tanto. Bueno, hazlo. Y como que esta persona ya tenía una visión para todo, entendíelo. Alguien llegó y dijo, entendió la historia, güey, esto así debe funcionar, me imagino yo. Y estaba comprometido con su visión. No se está, ahorita en la segunda temporada. Que es el libro de Boba Fett, hasta donde yo entiendo, salió el libro de Boba Fett. Pero, o sea, tan buena fue la adaptación y tan bueno fue su entendimiento y la congruencia con el propio universo. La congruencia. Que la gente dice, esto es lo que quería. Y ya, o sea. Sí, sí, sí. Mira, yo insisto, yo también, yo tampoco soy súper fan. Pero, créeme, si tú ves, o sea, si tú buscas la llegada del episodio final de cómo todos los fans dicen, ah, no, sí, está llegando una nave, no, no, es ese güey, ah, o sea, todas las reacciones que ves es de, no mames que de veras está pasando esto, no, no te la creo. O sea, ya me han hecho tantas mamadas que no te voy a creer hasta que lo pueda ver así, pide digno y es como que te muestran el estilo spoiler de, ah, pues es que tiene el sable verde, no, que tiene el guante, no, 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 es ese güey, sí es ese güey, o sea, la gente que ya es fanática, es que es ese güey, no puede ser otro. Y porque le presentas al personaje como lo conocían. Pues porque ese es el personaje que debería de ser, debería haber sido. Entonces, en ese aspecto, Uncharted te presenta los personajes como deben ser. Es que ese es lo más importante, o sea, si tú, que has jugado, me dices, sabes qué, yo considero que no traicionaron ningún aspecto relevante del personaje, que te compro que así son, con mayor razón puede decir, vayan a ver la película, yo que no la he jugado, se me hizo palomera, si le tuviera que poner que le puse en ser 8 de 10 porque, pues, o sea, está, no es algo que diga, wow, es un fanático, pero es de, estuvo bien, no sentí que haya gastado mi tiempo como en algunas otras cosas. Pero es un fanático, es de, ah, no mames, me gustó y aparte expandió el poco o mucho folclore que tengo de la historia, con mayor razón yo diría que es muy recomendable. Ahora bien, una vez dicho todo esto, no hay cosas sobrenaturales. Ah, sí, nada más es lo que quería agregar. Sabes. No hay vampiros, este... No hay vampiros ronturizos. Sí, mira, va a caer. Vampiros. Es que todo, como que vamos cerrando bien, y ahorita, plot twist, le cambió la cara. Es como... No hay vampiros, este, piratas. Sí, sí, fue como que de... Bueno. Ah, es que, mira, es que es eso. Qué mal que no tenemos modelos de VTubers porque se hubiera visto mi cara de... ¿What? Exactamente. Es que son esas cosas. Mira, es que también, este, quizá una de las cosas, este... Interesantes. Ah, de interesantes, si lo quieres ver, de la saga de Uncharted, es que lo que decías, ¿por qué nunca se llevan del oro? O sea, ¿por qué? Ah, no, esa era mi opinión original. Mira. Que todo ese tipo de cosas. O sea, si lo quieres ver, a lo mejor nada más es, este, mamada tuya. Yo lo siento. Y está bien, güey. Pero, este... Incluso existía desde Indiana Jones. Es que, justamente, yo siento que la obra original de Uncharted tiene tantas cosas de Indiana Jones que estos aspectos de sobrenatural que pueden ser semiexplicados y te lo dejan en esa ambigüedad de, es sobrenatural, no es sobrenatural, y mejor ahí la dejo para que no se riegue todo lo demás. Sí. También están en Uncharted. Porque hacen... Yo lo veo así como un homenaje a... Sí. A Indiana Jones y a esas cosas. Pero, pero, sí, ya regresando a la pregunta seria. Ok, pero es que simplemente es un punto de molestia de decir, ¿por qué los cazatesoros que se rompen el lomo buscando un tesoro al final es de... Es que el guión dijo que... Ah, hasta One Piece lo hace, güey. Oye, es que cobramos la recompensa de 3 mil millones de berries por capturar a este cabrón. Ay, pero es que rompimos el problema. Entonces, ellos lo necesitaban más. ¿Cómo que dejaste todo mi dinero ahí? Pues, ¿por qué no? Pero está bien. O sea, ¿por qué está bien? O sea, volviendo a la idea, Jones, que este... Y por eso decía, ya sabes qué spoilers ya, o sea... Ya estamos al final del vídeo. Sí, nada, ya. Les contamos todo lo... ¿Qué es lo que pasó en... En One Piece es lo que les interesaba, que creo que son como dos personas, en toda la humanidad, que no son ninguno de nosotros aquí. Son como... Bueno, son como dos personas. Son el mismo número de usuarios que P.S. Vita, debo de agregar. Ok, va. Pero, este... Ok, les contamos qué pasó en este capítulo después. Spoilers. Es este... Exactamente que... Por ejemplo, Casado de la Caparida. O sea, resulta que el Arca de la Inés era una cosa muy sobrenatural. Era el terreno del dedo de Dios y mató a todos. Esto es lo que pasó en un charter. O sea... Ok. ¿Por qué no te llevas el tesoro? ¿Por qué es una maldición que va a matar a la humanidad? Ajá, ajá. Ajá, y entonces descubres eso. Que el tesoro no estaba oculto. Estaba sellado. Moriremos todos. O sea, no sé, por ejemplo, llegó cifras... No, me sé, esta madre va a matar a la humanidad. Mételo a un pinche hoyo, cabrón. Que nadie lo vuelva a ver jamás, cabrón. Quema todos los mapas, cabrón. Y por eso... Pero, 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 pero... Y es que eso ya es como para otro argumento. Pero es de... ¿No crees que tal vez podría ser algo inteligente? Es decir... O sea, no poner, como decían... No poner una... Ay, es que siempre se me olvida el nombre cuando decimos que es este... Supraliminal. El anuncio es supraliminal. Es de... Normalmente alguien diría... Ah, no, pues es que voy a hacer algo bien rebuscado para que nadie lo encuentre. O como una advertencia. Hay peligro. Es de... No, cabrón. Con lo supraliminal. Aquel cabrón que saque esto se va a morir. No es... ¿Qué? No es una figura literaria. No estoy argumentando. Se va a morir. Así como es. Se va a morir. Pero es que siempre... Y alguien va a decir... Tal vez me está diciendo que puede ser que muera. No, cabrón. Te estoy diciendo que vas a morir. Precisamente como lo... Como... Este Casales de Caprera llega y dice... Tal vez podría ser eso un arma. Es como de... Güey, o sea... No sé, es... Una pinche plaga de escarabajos... Que se te meten en la pila y te comen por dentro. O tal cual el mensaje. Y quieren te cerrar en la humanidad. O tal cual. El mensaje dice... Se van a morir. Se abren esta cosa. Va a llegar alguien que va a decir... Bueno, esa es tu opinión. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Ah, pues muérete. Pues muérete. Pero ya nos quemaron todos. Ya matamos. ¿Qué crees? Ya nos matan todos. El problema es que luego es el prota el que tiene que arreglar eso. Uy, entonces moriremos todos. No sé si es el chiste. No morimos todos gracias a que el prota dijo... Hijos de su pinche madre. A que el prota no se levantaron. Les están poniendo casi casi un escopete en el hocico. ¿Tú qué crees que pasa si es el gatillo? No sé. Tal vez muera. Tal vez no, cabrón. Tal vez revir. Te vas a morir. Tal vez revir. Esa es tu opinión. No, pero es que según la probabilidad. O sea, es como alguna vez un profesor... Según la física cuántica... Matemáticas. Matemáticas, hijo. Pero algún profesor habló de mis plantas. Sí, es que imagínate. Puede llegar alguna vez de tantos intentos... Ya ves que esos pinches matemáticos y sus... ¿Qué? Y sus pinches jaladas de ganso. Que ya va a llegar a un universo donde se avientas un volado y la moneda cae parada. No, no mami. No, sí, es que puede pasar. Ya hay un universo donde la moneda se va a convertir en pizza. Exactamente, porque... Y cae parada. El famoso infinito... Es que son tantas las veces que... Lo que pasa es que... No puedes descontar la posibilidad de que así sea. Es de... O sea... A mí... En mi punto personal es de... No sé cómo interpretar eso. Ok. O sea, que... Que nuestra realidad... Que nuestra... Bueno, más bien. Que nuestra escasa... Mente. Para de lo que llamamos realidad. No puede dar el ancho de... ¿Qué pasaría si? Si te creo. Pero me agrada que sucedería... Es exactamente como es. Es que aventó una moneda y cayó una pizza. O sea, la verga no tiene sentido. No es que tenga sentido, güey. Es que probabilísticamente... Tu cara no tiene sentido. Probabilísticamente... Teóricamente no, güey. Un chingo de... De flexiones de luz que hacen que parece que tenga sentido. No, pero exactamente. Es como que ese... Lo que es casi que hace argumento por él. Es que nada de lo que estás diciendo tiene sentido. Tu cara no tiene sentido. Yo le diría... Tiene sentido. Y alguien dirá... No, no lo tiene. ¿Qué? No seas mamón, güey. No le des cuerda. Sí, me seas mamón, güey. Entonces, pues... Que... Llegamos al punto entonces que no sabemos nada. Que disfruten la vibra. Ya lo decía Balú, el sabio filósofo Balú. Busca lo más vital no más. Lo que es necesidad no más. Una buena trama. Congruencia en los personajes. Y que están bienvenidos. Y lo tiene todo. Así es. Es buena película. Yo diría entonces que... Que chale. Que esa fue una buena, excelente conclusión. Si pueden ir a verla, véanla. No es menester. Si no, este... Cuando salga en estas páginas que no puedo mencionar, pero que las hay. También pueden ver. No será lo mismo, pero... Pero sí, sí. Sí es una película palomera que puede ser al menos recomendable. ¿Ok? Menos que... Una vez que no, también es un mal punto de comparación. Pero es decir... Mínimo no es... O a lo mejor hay Matrix. O la Liga de la Justicia. La Justice League de Just Whedon. Por favor. Porque todavía lo de Zack Snyder... No me importa lo que piensen. Fue de... O sea, es... Fue... Ok. Contó su visión. Y eso es lo que se respeta, ¿no? Ajá. Y es que es como decir... La Justice League fue como si una vaca hubiera cagado y te hubieran obligado a comértelo. Pachín. La Liga de la Justicia de Zack Snyder es como que si la vaca caga y nada más dicen... Huélelo. Entonces dices... Ay, pero... La otra que te obligan a tragártelo es de... No mames, que enfermo. Como que... ¿Por qué, güey? Aquí no somos coprofílicos. Bueno, y con esto supongo que... No, yo sí me quiero. Exactamente. Yo supongo que con esto nos podremos despedir. Bueno, todavía no. A reparo de lo que diga la persona que está jugando. ¿Por qué ayer le puso atención? Este... Sí. Es cierto. Es chiquis. Jugó, hizo cosas... Y todos se divirtieron. A mí sí me interesa. A mí sí me interesa. A mí sí me interesa. No, tú cállate. No, no, espérate. No, no, ¿qué pasa? Yo no llegaría tanto. Contigo no. Con ese güey sí. Ah, exactamente. A ti sí, la comunidad sí te respeta. Con ese güey no se meten porque... Aparte ese güey es vengativo. Hasta la derecha, hasta la derecha igual intenta otra vez. Nos falta mucho para cerrar mi... Nos falta mucho. Un poco, más o menos. No, es como para echarme otra plática de una hora, digo. No, no, no. No, no, no. Son pláticas largas, pero... Pero, a ver, bueno. Ah, y bueno, ya, ya, ya. Bueno, no, perdón. No, dile, dile, dile. Es que estaba pensando. O sea, como que me hiciste con... Bueno, hablando de buenas películas. La de Sonic. La de Sonic. Que fue corregida por los fans. Que, de hecho, o sea, ¿qué tan bien les salió el juego? Por decirlo así, el cambio. Que anunciaron la segunda parte. ¿Y hasta la tercera parte? No sé si la tercera. ¿La tercera yo no la desconozco? Sí, sí, qué chingón. Yo recuerdo que vi una publicación de que ya se prepara la tercera parte. ¡Ay, güey! Pero, no, o sea, digo, ni le puse atención ni lo comprobé y nada. Solo sé eso. Pero el tráiler de la segunda sí se ve bien chido. Sobre todo porque me acuerdo y es de... Es un tráiler, pueden ver en internet. Cuando llega Sonic y dice... ¡Ay, es que no vas a agarrar mi poder, güey! Y llega NoCruz con la mano y es de... ¿Quién dice que... ¿Quién dice que necesito tu poder, pendejo? Y eso es como que de... Yo no, no, de huevo. Es un tráiler de la mano y es de... ¡Ah, eso sí! Y eso me encantó porque fue como que... Es que sí, canónicamente... Y eso solamente es por recordar el único así... Sonic 3. ¡Ay, es que ya Super Sonic y las esmeraldas del caos! Yo voy junto y... Y luego llega y dice... ¡Tú te callas! ¡Ah, no mames, muñetazo! Lo sacó del estilo Super... Lo sacó del modo Super Sonic de un chingadazo. Hasta se calla. ¿Qué quiere que le diga? Es Knuckles. ¿Eso es Super Knuckles, entonces? Sí, sí, ese güey... No, es que ni siquiera... Simplemente Knuckles llegó y dijo... ¡Cállate! Puto. Exactamente. Puto ya. Entonces va a ser una película que tenemos que ver para recomendar. ¿Podemos jugar un juego de Sonic? ¿Podemos jugar un juego de Sonic, no sé? Y hablar de las películas. No sé si hemos jugado aquí, o sea... El Adventure 2, 4... Oh, no, es que ese es el mejor. ¿Tenemos todo el juego, no? Ese es el mejor, el mejor. ¡Ay, Dios! ¿Flash Speed? ¿Flash Speed? Ah, eres Super Sonic también. Y con esto cerramos, digo, ¿qué? ¿También no, verdad? No. Recuerda que hasta que el que está jugando dice... ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Qué chico! ¡Qué manejo, güey! ¡A su madre, güey! ¡Golte and Ramos! ¡Naga, naga, 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 naga! ¡Tú a Speed! Oye, pero qué chido, qué chido. Esa es la última skill. Bueno, regresando pues a análisis de Uncharted. El cast como tal, o sea, ya. Hablando de las personas que hicieron los roles. ¿Qué te pareció? Raro nada más, pero creo que mientras se mantenga la esencia del personaje, creo que está chido. El hombre de rana. ¿Cuándo es el hombre de rana? Pues no eres el hombre de rana. El que hizo el... ¿Quién? El Nate. O Nathan, no sé. Ah, el Nate Drake, el Nathan Drake. Pues sí. Spoderman. Yo lo vi y fue como que... Ah, el hombre de baña. Yo tenía el hombre... El hombre... O sea, yo lo vi y dije... Se ve un poquito joven para lo que entiendo que debería ser Nathan Drake. Pero... De hecho, fue exactamente lo que pensé cuando vi el trailer. Fue como de... Fíjate, al revés, no sé si Mark Wahlberg le quedaba mejor como Nathan Drake. Sí, sí. Pero bueno, entiendo que es una precuela. Entonces, este... Ah, ¿cómo lo interpreta como un Origins? Puede crecer y va a ser cierto, güey. Generalmente, al final hasta le sale el bigote. Ah, sí, es como que... Es la pubertad, muchacho. A ti también te va a pasar. Tengo la siguiente película, va a ser La Roca. Literal. Podría ser, güey. Podría ser La Roca. ¿Por qué no? Ok, y con Sean Connery como Soli. Ándale. Sean Connery, güey. No, mamá. Qué mamá. ¿Pero qué? Yo diría que no, güey. Es solamente porque llevamos un trailer que dice que no. La comunidad. Ah, vaya. La solopuera. Que no es de lo que estamos hablando otra vez. O sea, si hicieran esos de... Oiga, pero a mí me muestran un trailer que eran esos güeyes. No te lo imaginaste. ¿Te engañamos? ¿Te engañamos? ¿No aprendiste nada de la película? Aquí todo engaña, güey. Todo te engaña, güey. Yo creo que ese trailer no existe. Yo creo que usted está enamorado. Eso es lo que yo digo. Yo creo que usted está enamorado de mí. No. Exactamente. Es que me hagas sobre todo el actor de The Black and The Mask. Esa voz toda como chistosa que tiene. Ay, ay, me atacan. No, niña. Niña mala. ¿Qué pasa, niña? ¿Por qué requieres tanto amor? Algo que siempre me he preguntado. Y no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. ¿Por qué la niña siempre está aquí cuando estamos todos? O sea, en general a la niña le gusta estar... ¿Allá abajo? En su cama, allá abajo. ¿Por qué no tenemos comida? Pero cuando aquí venimos, cuando trae gente es como que de... Yo quiero estar aquí. Pero aunque no, no traigamos comida. ¿O será porque la promesa de comida? Ya está acostumbrada que venimos, entonces, ergo, hay promesa de comida. Mira, el perro hace todo por comida. Y por amor. Ya, yo lo sé. Viene... ¿Cómo se llama? Viene en el paquete. Ajá. Viene incluido. Viene incluido, exactamente. Como los limones o la salsa, cuando compras tacos. Bueno, ¿por qué, güey? Si te dan tus limones secos y que chingan la sombra. ¿Y así? ¿Diría el trucha? Píntales. Doble dedo. Y pintar. Bueno, diría, lo mostraría y lo haría muy eufóricamente. Y yo le creería. Muy gráficamente también. Ustedes lo ganan, ¿no? Pero, ¿a dónde vamos con esto? Que porque la niña está condicionada a subir cuando venimos. Por la promesa de comida, esa era mi teoría. Dos, porque todo el mundo la papacha. Ajá, yo más bien creo que es eso. O sea, que quiere amor y atención. Entonces, no. Humano. Luis. ¿Necesita cariño, comprensión y ternura? Veinticinco ocho. Si se puede, sí. Sí se puede. Y le caemos bien, supongo. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Te caemos bien. Te tolero. No, ni que fuera un gato. Los gatos son ríos. ¿Cómo no? No, yo creo que sí hay. Solo porque no conociste al mamarracho. Es que justamente, es lo que te iba a decir. Creo que los gatos son... Es que no sé. Chicos y especiales. Mira, no te ayudes. El caso es que los gatos son un caso especial. Cuando funcionan, funcionan. Exactamente. Cuando no, no, ya. Creo que exactamente. Hay gente que se identifica con los gatos. Yo no soy una de esas personas. Y ya. Y como todo buen animalito, merece amor, comprensión y ternura. Y ya. Mira, fíjate. Incluso podremos pensar... No sé si aquí el ando incomunista nazi se oponga a eso. Todavía, considerando, podríamos... O sea, podríamos aplicarla de caballeros del Zodíaco. Y te hacemos un resumen ahorita. Y te hacemos un resumen en el siguiente video. Pero básicamente es como si ahorita... De lo que falta es como que... Bueno, por lo poco que pudimos ver de la historia... ¿Qué pasó? Ya estás en la parte donde estaba... En el descampado donde estaba Wendolin cuando empezó. Quiero yo entender. Ah. Bueno, sí, más o menos. Es que... Históricamente no sé por qué estás ahí. O sea, recuerdo que la aldea de los Pucas... Ah, hablando de eso. Hablando de empezar donde vas en medio. Lo que no te gustó del inicio de Uncharted... Así empiezan los Uncharted. Al menos el 2, así empieza. Hola, Dios, soy yo de nuevo. Exactamente. Ah, el 2 empieza así. De hecho, empiezas colgado en un tren. Tren, colgándose a tu muerte. Voy a morir. Todo se acabó. Y es como, ¿cómo llegué a este punto? Y empieza la historia otra vez. Es que... Es que... ¿Por qué no se siente tan mal? Porque solamente te cuentan... O sea, punto número 1, con respecto a lo que te contaron en la primera historia, te dicen, ok, los stakes son mayores aquí. Sí, las opuestas. Las opuestas son mayores aquí. Hay... Güeyes más grandes de las que conociste en la versión anterior. La escena post-créditos me encantó. O sea, yo por eso le pregunté a este hombre, oye, ¿hay escenas post-créditos? Porque vi una y vi que empezaron a pasar créditos. Dije, no han prendido la luz, pero mejor pregunto porque ya quería regresar rápido. Todavía, ¿hay escenas post-créditos? Y no me contestaste que le dije, bueno, ya, hay otra. Y vi esa segunda escena del tipo del Pacho. Si había otras despuestas, ella sí ya me la perdí. No, pues no... Ah, bueno. No voy a hablar de eso, pero... Pero bueno, el punto es eso, que ahí sí se sentía que las apuestas ya eran diferentes. Y además, como que lo chido fue que ahí sí ya sentí, como dices tú, el vínculo entre... Se me fue el nombre. O sea, siempre conozco a su amigo. A Soli. A Soli. Soli sí fue como que de... Ah, no, sí, después te haces de... Ay, no, tú, suelte el arma. A la chingada de... Ah, sí, gracias. Tenías que haber llegado hace una semana, cabrón. Ah, sí, este... Pues es que no asimilían gatos. No mames que te esperaste por el gato. No salgo sin él. Bueno, pero también, o sea... Pero estuvo bien. Quizá un poquito volviendo a la caracterización. Pero son esas cosas que... A lo mejor los que juegan a un chingada sí dicen, sí se lo creerá Soli, güey. Porque sí es como de... No mames, ya estoy viejo este, tú adelántate, güey. A ver, espérate, déjame... Déjame acomodo a la cadera. Luego son los tropos de Soli. Es the old guy. Pero está bien. Sí, sí, sí. Y le queda decir como que yo soy muy capaz. Ay, nada más que me tome mi medicamento. Que descanse otras ocho horas. ¿Qué pedo? ¿Y hay violencia? No. ¿Quién es no one? Ne el perro. O sea, literal, güey. Ne el perro. Me acabo de decir que no. Y no es no, cabrón. Esta es la protagonista del libro 3. ¿Así qué? ¿Así? ¿Ya estamos yendo a ese punto? El magi verso. ¿Así de madras? ¿De madras? ¿Con qué se escuchó? Esta es una ballesta, meca. Es un tiro. Mi cristal está más grande. Exactamente. Es como que... ¿Qué? Pues mi espada nada más te ve y ya te mató a perra. Ahí sí, exactamente. Si hay un momento donde... ¿Qué? Tiene que ser Garen, es ahora. Tiene que aplicar la demacia y... Oye, espíritus. Hacer un, este... Vuelvete, Sonic. Un pentakill. No, pentakill. Sonic. Un ace. Un tracer. También. Ahí ya no tiene pepe. ¡Se mafió! Ya no tiene pepe. ¿Entonces crees que podría salir de la película de Odin's Fear? No. No, no, no. Hay historias que están muy pesadas. Por ejemplo, yo compararía... Y eso igual con mi desconocimiento. Odin's Fear. Odin's Fear con Valkyrie Profile N. Ok. Es como que de... Son historias que por sí están buenas. Pero no, creo que sea... Es que es muy difícil de traducir a otro medio. Simple y sencillamente. No vamos a ir tan lejos. Las historias de juegos de pelea. O sea, Mendy está razonablemente... ¿Cómo decirlo? Intendible. Mira, a menos de que sea Street Fighter. O sea, algo tan simple como es que tenemos que ganar la Bison y ya, ¿no? Ajá. Pero si te dijera, ah, no, Mendy. Ok. Ya estamos terminando. ¿Qué? Y como diría el buen señor Punset del Elogio, ¿y qué haría si te dijera que Numineco, tú... No eres tú... Soy yo. Sino... Mi barba. ¿Qué pedo? Ah, bueno. Es que para... Seguramente, si alguien ha llegado hasta aquí, ¿qué? Pero yo lo que nada le agradecemos que haber mantenido la atención hasta aquí. Pero la otra es como que de... ¿También le pedimos unas disculpas? No, no, no. No, ¿por qué? Porque en realidad... Yo no te dije que le pasaras a este canal. No, no, espérate. ¿Por qué es mi culpa, güey? Pinche mono, mamón. Digo, en realidad creo que sí estamos hablando de... O sea, muy a nuestro estilo, pero sí estamos hablando de un tema relevante, ¿no? Ah, sí. Digo, podemos hacer un TNR a los últimos tres minutos del video, pero estaría cabrón. Pero el caso es que, igual, no. O sea, Melty, historia, ¿verdad? Lo ves y... Ah, ok. Sí, tiene su enredo y la nueva visual tiene más cosas. Pero realmente pensando en un juego de peleas que se dices, güey... O sea, incluso creo que BlazBlue sí tiene una historia enredosa, pero es de... Güey, güey, creo que sí la entiendo. Pero si llegamos a Numineco es de... Güey, ni siquiera la comunidad sabe cómo acaba. ¿Por qué? Ni su autor sabe. Es que... No, es que es más chistoso. ¿Qué? ¿Como el nombre del Wojak? Sí, es que es una cosa así. ¿Cómo se llama, este...? ¿Cuál Wojak? Ah, creo que sí se llama, como de Rage Comic, de que... Ahí se volvió, dice. Ah, mi trama es muy compleja. No, no es cierto, güey, es una porquería. Y salen los fans de Numineco y dice... No, ves, no lo entiendo la trama. Yo tampoco, cabrón. Sí. ¿What? ¿Ese? ¿El rey? Bueno, se supone que ese era el que nos ayudó para salir, ¿no? ¿No? ¿Era? Bueno, no ayuda a todos. ¿O no? Sí. Sí, de hecho lo acabo de decir. O sea, la Reina de la Muerte. Ajá, el rey de Valencia. ¿Qué? Gracias a Valentín. Ah, la madre. Soy el rey de la Valentina. El rey de la Valentina. El rey de la Valentina. ¿Qué? ¿Y los títeres son mi trono? El títer... Ok. Ah, qué... El títer es el rey. Ah, pero qué, güey. ¿Qué pedo? Pucca, nada más te pidieron unas cosas que hicieras. Uy, una cabrón. No. Ok. Pero... ¿Otra vez? Todo el mundo quiere eso. Qué original. Es un zombie. Qué poca madre. A la Vaguar. ¿Y si mejor te mueres? Ya está muerto. ¿Ya está muerto? ¿Qué seguro? ¿Y si te remueres? O sea, solamente desapareces. ¿Quieres oblivion? ¿Qué? Como The One Piece, nada más le empujamos de nuevo a la... A la Tierra ya, ¿no? ¿Ya? ¿A poco sí, Pucca? ¿Sí? ¿Sí? Pero dice que quiere acabar el mundo, o sea... ¿Te puedes cupir? ¡Tu mamá, güey! Ah, güey. Gracias, Pucca. Por lo menos... ¿No eres el inútil que pensaba que sería yo? ¿Plural... 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 ¿Plural mayestático? Si Hyrule tuviera más guerreros como... O sea, ¿habló de él como nosotros? O sea, ¿habló de él como nosotros? O si había otra persona. Creo que sí. Ah, ok. Creo que sí, este, dijo nosotros. Sí, por eso. ¿Pero es plural mayestático o es porque deberías había otra persona? Eh... Se refiere también a ella. Gracias. 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 Gracias, Pucca. No soy un pucca. No mames. Pero, no soy mío. Todo esto sucede antes de... Disney. ¿Eh? Entonces, todo esto... Todo esto es antes de lo de Gwen, ¿verdad? Sí. Está suciéndote lo de Gwen, ¿verdad? Entonces, se te da falta a ver qué va a pasar con él. Ese es el primer error que siempre comete la pinche gente pendeja. Cuando veas la historia de... Cuando veas la historia de... Sí, como de ella o bastante... Pinche jaja, pendejo. Pero ese es como de... No, es que si le digo que soy yo no me va a querer y me va a odiar. Hijo de tú, déjame te agarro y te... ¿Qué? Te voy a hacer entender a ver a chingadaso que es el único idioma que todo mundo entiende. Sí, escucha lo que dijo el rey. Prefiero morir antes... Tú y tu hermana escaparon a la cursa. Eso es importante. Sí. Ok. Y el hermano era el culero que le hizo algo a este cabrón, ¿verdad? Sí. El rey también quería que tanto Velvet como su hermano fueran también Pucas. Ay, güey. Pinche Pucas. Y no hablo de este Pucas. Sí, hablo de la Pucas que tú dices. Sí, odiaba a Pucas. Pero es estúpidamente pegajosa la canción. Ah, no, sí. No, tal vez decir odio es una palabra muy fea. Él me fastidiaba. Simplemente era como que de... Fastidio. Sí. Fastidioso. Sí. Yo prefiero una yandere que a Pucas. Molesto. O sea, güey, prefiero que tenga la certeza de que me van a matar. Ah, bueno, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? No, pues besitos, besitos, abrazos. ¿Con la niña? Ah, sí, besitos, besitos, abrazos. Ah, sí, besitos. Ah, más besitos, más besitos. Cabrón, se está muriendo el mundo. Besitos, besitos y abrazos. Cabrón, solo ustedes nos pueden salvar. Besitos, besitos y abrazos. O sea, les valió tanta verga que prefirieron que el mundo se acabara a soltarse entre Garu y Pucas porque besitos, besitos y abrazos. Esa es la lección que creo que nos quiere transmitir. No importa que el mundo se acabe y que ustedes sean los únicos que pueden salvarlo. Mientras ustedes se puedan dar besitos, besitos y abrazos, todo está bien. Bueno, así sacamos guión. O Fawzons. O habilidades. Bueno, es que fue como de incremento de daño contra enemigos mareados. Tengo un, este... Hechizo, pero es más. Hechizo que es autodis y casi, casi es de... Uy. Oye, pinche puca este perro, eh. Abre con eso. Tú me dices que era un conejo y yo decía que era un perro. Resulta ser que... Resulta que es perro. Es más perro que conejo. Eh. Es un perro mapache. No, mapache no. Un perro con la cara. Ni que fuera a chopper. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Insisto otra vez. Muchas gracias a la gente que se ha mantenido hasta aquí. Por favor, déjenos en los comentarios si algo de esto es de su interés, si prefieren un resumen o si vamos a chifrar nuestra fruta de un mes. Por eso hoy, entro. Por eso no, si no más. La historia de Pucas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Unos besitos y abrazos, dice. De la tuzor. Pues traga a la niña ya. Sale pues. Ahí la ve. Ah, mira, ya vino. Ahí, 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 ahí. Hablando de... Bueno, pues aquí Daca. Aquí sí. Wafis. El cherno. Y la niña. Nos vemos para la... Y la niña. Y nos vemos para la próxima. Nos vemos. Bye. 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 Bye.